Señor, hoy quiero contarte que todo ha cambiado en mí Desde que escuché tu voz, vivo solo para ti Señor, hoy quiero alabarte y darte mi corazón Tú eres mi mejor amigo, en ti descubrí el amor Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor, hoy quiero cantarte y darte todo mi ser Mi alma, mi voz, mis fuerzas vivir solo para ti Señor, hoy quiero pedirte por los que no tienen fe Enseñales el camino que todos lleguen a ti Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad Señor que sea fill 10 óptает every 比 submitted a fortuna la verdad Señor, te entrego ti Señor, te entrego mis manos para anunciar la verdad